Economía Hoy, con Gerardo Corrales. ¿Cuáles medidas proponen para fortalecer la estabilidad del tipo de cambio y promover el crecimiento económico? Vamos a ver, voy a empezar por la segunda parte, para promover el crecimiento económico. Vamos a ver, yo creo que los países en general no pueden crecer sostenidamente y especialmente equilibradamente pensando que la política de desarrollo económico de crecimiento está basada básicamente en el tipo de cambio. Yo coincido con Gerardo en el sentido que hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, para mejorar la productividad de la economía costarricense, no solo en los sectores exportadores, sino especialmente en los sectores no exportadores, porque a veces se nos olvida que nuestras economías tienen esas dos partes, ¿verdad? El sector exportador, pero también hay sectores no transables, en donde no hemos invertido y no hemos hecho suficientes políticas de impulso para aumentar la productividad y crecimiento económico. Pensar, por ejemplo, que este país va a crecer más rápidamente o va a crecer al ritmo que crecía en los 90, con política cambiaria, por ejemplo, que elimine sesgos antiexportadores o que promueva las actividades de exportación de manera, digamos, entre comillas, artificial, yo creo que es poco creíble. Es una economía mucho más grande, mucho más diversificada, con un sector no transable muchísimo, muchísimo más grande. Entonces, se requieren otros tipos de políticas, políticas especialmente que promuevan la competitividad en los sectores, no los exportadores, sino los que atienden al mercado interno. Y eso implica lo que ya todos sabemos, implica básicamente menores costos de energía, implica, por ejemplo, más competencia. Hay una cantidad enorme de políticas que no hemos hecho durante décadas. No es una cuestión solo de este gobierno, ¿no? Es una cuestión de décadas de ausencia de políticas públicas en esa materia. Me agrada, por ejemplo, escuchar a Gerardo un poco hablando de la necesidad de hablar de políticas en la parte agrícola, en la parte industrial. Eso es cierto, eso es necesario. Y si queremos crecer, eso es lo que hay que hacer, digamos. Y creo yo superar un poco, quizás, la discusión concentrada solo en variables macro, como el tipo de cambio y entender que el crecimiento requiere más, digamos, que la política de corto, que una política económica de corto plazo, ¿verdad? Bueno, yo hice mi comentario porque si uno compara el índice mensual de actividad económica, de la obra pública, de hoy, prepandemia, estamos un 40% por abajo. O sea, el sector público está invirtiendo un 40% menos que en el 2019 en obra pública. Siempre lo digo en mis charlas, medio en serio, medio en broma. Por eso, cuando vayan a pasar un puente, acelere. Porque usted no sabe si el puente se va a caer. Yo estuve en el charco, yo estuve 30 años visitando a las compañías, bananeras, piñeras, industriales, de tubérculos. Y los productores están haciendo el esfuerzo, están implementando agricultura de alta precisión, están utilizando drones en sus fincas, están cambiando los paquetes tecnológicos y han subido la productividad de manera importante. Pero yo necesito el apoyo del gobierno. Y tal es la desesperación que dice, bueno, por lo menos que no me estorbe. Pero a nivel educativo, a nivel de infraestructura, a nivel de acceso de internet, a nivel de salud. Y el gobierno tiene que comprometerse para que el sector definitivo pueda competir. Porque la historia es que solo de ellos depende. Quería hacer un comentario sobre el tema de las expectativas. Yo creo que el problema está en la realidad en las expectativas. Los agentes económicos cambiaron sus expectativas. Los agentes económicos no creen que en este país el tipo de cambio vaya a dar vuelta, mientras el Banco Central no lo quiere. Aquí todo el mundo cree que el tipo de cambio va para abajo todos los días. Entonces, el Central utiliza y está en la página unas encuestas. Yo por dicha no estoy en esa encuesta. Dicen que entrevistan a 100 economistas. Aquí que levanten la mano a los que los llaman, ¿verdad? Bueno, me puse a analizar qué decían esos 100 economistas sobre el tipo de cambio para el 2023. 12 meses hacia adelante, interanual. ¿Y saben lo que esos 100 economistas proyectaban? Una devaluación del 4%. ¿Y cuál fue la realidad? Una apreciación del 15%. Y el Central sigue creyendo en esas encuestas a la hora de definir la gradualidad de ajuste de la tasa de política monetaria, porque lo dicen ahí en ese documento. O cambian de economistas, o vean a ver qué hacen, porque están utilizando información que no es la correcta. Y eso, pues, complica la toma de decisiones. A mí me parece que hay que mejorar muchísimo, pero muchísimo, la comunicación y la transparencia del Banco Central. Coincido con Don Roger, que ojalá que aquí se desarrolle el mercado de coberturas cambiarias. Él decía en una charla, me dijeron, que ya ese mercado alcanza los 400 millones de dólares, pero el volumen de exportaciones de este país al año son 30 mil millones de dólares. Y de importaciones, 22 mil millones de dólares. No quiero decir que todo se va a cubrir, pero todavía nos falta muchísimo. Y un mercado de coberturas cambiarias no se va a desarrollar, mientras no haya confianza y mayor transparencia en la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Cuando el tipo de cambio empieza a subir, de repente entran y lo paran. Y las reglas de intervención parece que son diferentes cuando el tipo de cambio está bajando. O sea, ningún intermediario financiero va a entrar en un mercado que no es eficiente en cuanto a la flotación administrada. Bueno, y muy brevemente, para agregar a lo que dijo Don Gerardo, también hay otro factor muy grande, ¿verdad? Que es muy fácil decir, busquen coberturas, por ejemplo. Para eso tengo que tener un ingreso futuro cierto. No todas las empresas lo tienen, se necesitan volúmenes altos. Digamos, no es un tema tan sencillo, igual concuerdo. Ojalá se logre desarrollar el mercado, pero no es así nomás. La otra cosa que sucede, cuando es un mercado pequeño como el nuestro, que no tiene mucha profundidad, si el mercado solo va a una dirección, yo necesito una contraparte para poder cubrirme, que esté dispuesta a tomar la otra posición, y eso no lo voy a encontrar. Igual problema cuando se devuelta el tipo de cambio y vaya al alza, de ahí no voy a tener una contraparte para cerrar yo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a salir aún más caro, tengo que salir yo desde mi tesorería, montar todo, digamos, a pata, por llamarlo así, y eso requiere aún más recursos que lo que me tomaría si tan solo pudiera comprárselo una contraparte a través de un intermediario. Entonces, digamos, no es tan fácil como decir, mañana ya tenemos mercados derivados. Eso es un proceso que pocos países en la región lo han logrado llevar a cabo y nosotros claramente no somos uno de ellos. Voy a tratar de responder lo de la pregunta. Siempre hay más temas, pero voy a pegarme una pregunta. En materia de crecimiento, tal vez los jóvenes, los estudiantes, lo tienen que estar viendo. Hay un economista turco, relativamente joven, está a los 50 años, cincuentón, Darun Azemoglu. Él habla de dos tipos de explicaciones del crecimiento. Habla de las explicaciones próximas del crecimiento y las causas profundas del crecimiento. Entre las causas próximas habla tres, cuatro cosas. Habla de la cantidad de factores, la calidad de los factores, de la tecnología y la calidad de las instituciones. Instituciones entendidas desde el punto de vista sociológico como regla o conjunto de reglas para dirimir un conflicto. Entonces, uno puede pensar qué políticas públicas puede haber detrás de eso. Algunas las han mencionado, en la calidad de los factores, en atraer tecnología, en la calidad de las instituciones. Efectivamente, ¿verdad? Un país que respete la ley, amigo del mercado, ese tipo de cosas. Y las causas profundas sí tienen que ver con otras cosas más fundamentales. Cómo nos organizamos como sociedad. Probablemente una sociedad menos conflictiva. Una sociedad donde respete derechos de propiedad. donde el imperio de la ley son cosas para entender el proceso de desarrollo y no creer que es el gobierno. Yo he escuchado varias veces esto de hablar de políticas industriales. Puede que sí, puede que no. Hay algunos países asiáticos que tienen sus historias de éxito con políticas industriales. Sin embargo, la experiencia nuestra, ahí la tenemos, ¿verdad? Costa Rica es un buen ejemplo, pero un típico ejemplo de tipo de libro-texto de fracaso en políticas industriales. Lo que pasó en noviembre del 80, cuando se acabaron los dólares y se tuvo que liberar el tipo de cambio, fue por la escogencia de un modelo de crecimiento fallido. Definitivamente hace falta hablar más sobre el crecimiento y el desarrollo económico entendiendo el fenómeno y no creer que es un asunto simplemente de políticas públicas, las políticas públicas fáciles. Demos crédito subsidiado, apoyemos a fulano, hagamos que tal actividad sea rentable artificialmente. Hay formas de entrarle a la política industrial, pero bueno, ahí como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque ya somos muy bien conocidos de lo que hemos hecho con ese tipo de ideas. Bueno, yo creo que la clave de la pregunta reside precisamente en entender qué fue lo que pasó en ese periodo, al que hice yo referencia en mi intervención anterior, finales de los 80, principios de los 90, cuando se fue la maquila textil de Costa Rica y cuál es la diferencia con hoy. En aquel momento nuestro sistema educativo todavía funcionaba bien y cuando se fue la industria textil teníamos la capacidad de preparar a nuestros jóvenes y a nuestros trabajadores en general para hacer cosas un poco más sofisticadas, que justificaran el costo mayor de producir en Costa Rica. Pasamos de maquila textil a maquila electrónica, eventualmente pasamos a manufactura más avanzada, hoy tenemos 41%, si no me equivoco, de las exportaciones en este sector médico, ¿verdad? En el sector servicios, más allá de los call centers, de los que la gente tiene sus opiniones, tenemos servicios muy avanzados también, de diseño, etcétera. Pero ya llegamos al tope. Cada vez que uno habla con Procomer, cada vez que uno habla con Cinde, una de las principales preocupaciones es cómo hacemos para crecer si ya no hay mano de obra calificada, ya esa mano de obra ya está toda empleada. Y cuando tuvimos desempleo del 12% y más, esa mano de obra ya estaba toda empleada. El desempleo entre la gente con las habilidades para trabajar en zona franca era muy bajo. El problema siempre ha sido en el sector definitivo, donde trabajan las personas con menores cualificaciones, menor educación, etcétera. El sistema educativo costarricense, y esta no es una solución fácil, es una solución de largo plazo, pero el sistema educativo costarricense hoy no sirve. No sirve, dejó de tener relevancia, los jóvenes lo abandonan, o el sistema los expulsa, y no prepara a las personas para los trabajos del presente y del futuro. Los productores costarricenses, en general, por supuesto que con sus excepciones, son bastante productivos, pero no son competitivos. Y ahí está el problema. Yo el otro día conversaba con unos arroceros, medianos y pequeños, y me decían, nosotros en nuestra región, en Bagaces, podemos producir 10 toneladas por hectárea. El promedio nacional anda por 4 toneladas por hectárea. Y nosotros podemos producir 10 toneladas por hectárea. Pero nosotros tenemos que pagar cargas sociales de Costa Rica, tenemos que pagar electricidad de Costa Rica, tenemos el problema de las vías de comunicación, tenemos todos los problemas que sabemos que tenemos en Costa Rica, y lo sabemos desde hace décadas, y no hemos querido resolver por el prurito de que todo tiempo pasado fue mejor y lo que se hizo en el pasado estaba mejor hecho que lo que estamos haciendo ahora. Y entonces, promover medidas de competitividad nos va a ayudar a tener un crecimiento económico más alto, más sostenido, con los vaivenes que indicaba José Luis, por supuesto, pero tenemos que entrarle seriamente al tema de la competitividad, resolviendo esos problemas que acabo de señalar. Primero y más importante, el de la educación, y Dios nos haga reconfesados porque es bien difícil. A Gerardo. Sí, por eso, sí, Gerardo. Economía hoy, democratizando la educación financiera.